El 1 al 7 está, la venida de Chico, ojo, la imagen está. Ni el día ni la otra, nadie lo sabrá. El viernes con la luna y todo, ojo, el verá. El viernes con la luna y todo, ojo, el verá. Ojo, el verá, el verá. Ojo, el verá. Ojo, el verá, el verá. Ojo, el verá. En el apocalipsis del 1 al 7 está, la venida de Cristo, ojo, la imagen está. Ni el día ni la otra, nadie lo sabrá. El viernes con la luna y todo, ojo, el verá. El viernes con la luna y todo, ojo, el verá. Ojo, el verá, el verá. Ojo, el verá. Ojo, el verá. Ojo, el verá. El viernes con la luna y todo, ojo, el verá. 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 El viernes con la luna y todo, ojo, el verá. El viernes con la luna y todo, ojo, el verá. La venida de Cristo, ojo, el verá y todo, ojo, el verá. El viernes con la luna y todo, ojo, el verá. El viernes con la luna y todo, ojo, el verá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!